Bueno, según esta noticia, al parecer van a tener que subir los precios de los carros y bueno, es que 18 mil trabajadores de las fábricas de carros están en huelga hace más de 11 días, según el artículo que les voy a enseñar, para el tiempo que ustedes estén viendo este video, ya van a ser de 12 a 13 días, eso hace que cierren alrededor de 38 fábricas, más personas se están incorporando a esta huelga, esto inevitablemente va a traer crisis caos en el precio de los carros. Bueno, que van a ver en este video, van a ver quiénes son los que están trayendo la huelga, cuáles son las compañías de carros que se van a ver más afectadas y cuáles son los estados que están involucrados, cosas que yo haciendo esta investigación me surgió mucho la curiosidad y bueno, espero que a ustedes les gusten. Lo único que yo les pido a cambio es que le den un like, se suscriban para ver más cosas interesantes como esta y bueno, saben todos los que llegan hasta el final del video, si dejan algún comentario aquí, lo vamos a estar debatiendo en los próximos videos. Sin más, vamos a lo que dice el artículo. Bueno, según este artículo, dice que las personas de Bullingbrook y Naperville se unen a otros trabajadores automotrices del UAW en una huelga. Bueno, aquí también vamos a ver qué cosa es el UAW. Aquí les dejo un poquito de qué dice CBS News Chicago sobre esta huelga. Bueno, según este artículo, los empleados de una de las tres plantas más gigantes que tienen los Estados Unidos, de fabricantes de carro, como son la General Motors, la Ford y la Stellantis, están protestando. Es porque dice que en los últimos ocho años solamente han tenido un incremento de salario del 8%. Sin embargo, con el crecimiento de la inflación, dice que van atrás un 21% que deberían haber crecido y están pidiendo un 20% de crecimiento del salario. Aunque también hay otras demandas de trabajar 32 horas a la semana y entre otras cosas. Ahora vamos a ver quién está organizando esta huelga y por qué se está expandiendo por todo el país, por todos los Estados Unidos. Bueno, esa TAU viene de Trabajadores Automatrices Unidos, lo que es en inglés el United Auto Worker, U-A-W-W, cuyo nombre completo es International Union United Automobile, Aerospace and Agriculture Implement Workers of America. Al final es un sindicato laboral estadounidense que representa a los trabajadores de los Estados Unidos, incluido Puerto Rico y el sur de Ontario, hasta Canadá. Por eso es internacional. Fue fundado por parte del Congreso de las Organizaciones Industriales, CIO, en la década de 1930. Bueno, fíjense que lo poderosa que es que en este momento, en el siglo XXI, trabajan en las industrias que incluyen automóviles, repuestos para automóviles, atención médica, juego de casino y educación superior. El sindicato tiene su sede en Detroit, Michigan, tiene más de 391.000 miembros activos y más de 580.000 miembros jubilados en más de 600 sindicatos locales y tiene 1.150 contratos con unos 1.600 empleadores. Posee activos por valor de 1.026.568.450. Lo otro que te quiero enseñar es dónde están estas huelgas. Bueno, como están oyendo, esto queda en Chicago y en Detroit. Para aquellas personas que, como yo, que a veces estoy perdido en geografía y como inmigrante todavía no me sé todos los estados de dónde quedan. Bueno, te queda en esta parte aquí, se critica de Canadá. Bueno, aquí en Chicago, en Detroit, tiene una de las ensambladoras más grandes que tienen los Estados Unidos de carro. Déjame te enseño cuáles son los estados en los Estados Unidos, la redundancia que más produce carro o que tiene las mayores ensambladoras de carro. Bueno, según esta tabla que vamos a ver aquí, son las principales fabricantes y proveedores de automóviles destacados en Tomas. La primera es Tesla. Tesla está en Texas, ese es de Elon Musk y fue fundada en el 2003 y tiene más de 1.000 trabajadores. General Motors es la segunda, está en Detroit, es donde se está haciendo la huelga y fue fundada desde 1916 y tiene más de 1.000 trabajadores. La tercera es Ford, otro de los principales protagonistas en esta huelga, que está en Michigan, está ahí desde 1903. Este tiene alrededor de 100 a 200 empleados solamente. También está la Nissan, que es en California, Toyota, que es en Texas, EMC, está en Detroit, donde está la huelga desde 1911. Tiene más de 1.000 trabajadores. Bueno, paren ahí y para que vean todos los detalles de la tabla esta. Bueno, y tanto se está poniendo esto, como que más malo cada día, que ya dice que el daño económico a la nación puede haber superado los 5.000 millones de dólares. Sugiere una investigación reciente. Dice que tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump visitarán Michigan en los próximos días. Claro, próximamente vienen elecciones. Quieren estar en la que se cayó. Dice que para General Motors y Stainless, una huelga prolongada en las plantas de distribución de repuesto podría significar una reducción significativa. En las ganancias, escribieron los analistas del Banco del Che en una nota a los clientes el lunes. Los fabricantes de automóviles han aumentado sus inventarios de vehículos nuevos para capiar el impulso inicial, pero eso cambiará con el tiempo. La huelga de este sindicato también puede afectar a proveedores comerciales y consumidores dependiendo de cuánto dure. Como ya lo había dicho antes, los fabricantes de automóviles produjeron un aumento del 20% en cuatro años y medio, pero el sindicato busca un 36%, así como semanas laborales de 32 horas y restablecimiento de los planes de pensiones tradicionales. Bueno, las acciones de Ford subieron hoy, según dice este artículo, al 1.2% en el mercado de valores, justo por debajo de las medias móviles descendentes de 50 días. El domingo, el sindicato de trabajadores automotrices de Canadá, Unifor, ratificó en un nuevo acuerdo laboral de tres años con fabricantes de automóviles. A medida que la huelga se expande, algunos concesionarios de General Motors y Stanley pueden tener unas dificultades para encontrar repuestos. La venta de instalaciones de componentes suele resultar lucrativa para concesionarios de automóviles como Auronation, Lithia Motor, etc. Bueno, mi gente, al final, ¿qué significa todo esto? Si Donald Trump y Biden van para allá, van a solucionar todo eso. Ya vieron que los muchachos se están poniendo malos y, bueno, quieren aumento. ¿Cuál va a pasar cuando hay un aumento de salario? Bueno, pues va a seguir la inflación y como sigue la inflación, va a seguir aumentando los intereses. Lo tanto, va a hacer que los carros también suban de precio. Eventualmente, según este artículo, todavía Tesla no ha hecho sindicato y por ahí no se le ha formado mala la cosa a Elon Musk. Pero dice que esta organización quiere caerle atrás a Tesla. Tesla es la compañía de carros en el mundo con más crecimiento de todo. De ganancia, de cantidad de carros hechos por hora, etc. Por eso estas huelgas quieren caer también arriba de Tesla. De nuevo, esto lo que va a traer es un poquito más de crisis. Porque si estas compañías dicen que tienen que pagar más, posiblemente al final le suben el precio a los carros. Díganme ustedes qué creen en los comentarios que le va a afectar eso a usted con esta huelga. Aquí hay dos caras de la moneda. Está el que pertenece a la compañía de carros, por supuesto, que ellos van a querer seguir la huelga. Pero están las personas que quieren comprar carros y que yo creo que no vaya a convenirle esta huelga de carros. Entonces, vamos a ver quiénes son los que suben los precios de los carros. Vamos a estar atentos a las noticias para que usted sepa qué tipo de carros se va a comprar. Porque van a haber unos carros que se van a aumentar más de precios que otros. Bueno, ahora llegó la parte que más me gusta y es la parte de compartir con ustedes. A toda esa gente que dejaron comentarios en otros videos, pues aquí lo vamos a estar leyendo. Aquí tengo un comentario de María Iboa. Con respecto a este video que yo acabo de hacer del FED, está diciendo que va a parar la subida a los intereses por el momento si no sube la inflación. Pero vamos a ver qué dice María. Dice, va a subir porque la represión es bastante fea. La gente no se controla en gastar, en cosas innecesarias. Por eso suben y suben los intereses, las casas, los alimentos, las ropas, los lugares de paseo, las universidades, carros, etc. Es decir, que ella dice que va a subir todo. Está subiendo todo y eso sí es verdad. Entonces dice que también los intereses va a subir. Bueno, quién sabe. Nadie tiene una bolita mágica, pero gracias por el comentario. Por ahora te doy un like, un corazón y bueno, ahí te comento. Bueno, aquí tengo otro comentario de Gustavo Ávila. Dice, probablemente no suba el interés, pero no creo que disminuya pronto. Sí, eso es lo que yo también creo que va a estar mantenido en dependencia de cómo siga el tema de la inflación. Pues posiblemente hay que estar al tanto de estas estadísticas de la inflación. Si sube la inflación, pues posiblemente va a subir el interés. Por ahora, Gustavo, un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. En el mismo video está Borges Diana Rosa. Dice, con esta información ya sabemos que es el mejor momento para comprar casa. Gracias por este video. Siempre nos estás ayudando. Gracias a ti, Diana. Y bueno, ojalá que te haya servido este video. Por ahora te digo, gracias por comentar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video donde, bueno, voy a estar hablando de su comentario. Así que siempre recuérdese de ponerlo ahí. Para aquellos que llegaron hasta el final, muchísimas gracias. Si no lo has dado un like y no se ha suscrito, hágalo ahora. Ese es su momento. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y estamos aquí para ayudarle en cualquier estado que usted esté. Si está pensando vender o comprar una casa. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.